¿Conoces cuánto miden las tallas en letras? ¿Sabes cuáles son las equivalencias de las tallas en letras? Un saludo a los seguidores de canal MaxiGin. En esta ocasión les compartimos este importante vídeo sobre las tallas en letras con sus respectivas equivalencias en números. Nos limitamos en hablar sólo en lo relacionado a las tallas de pantalones, dejando pendiente el tratar sobre las otras prendas. El sistema de tallas en letras es apropiado para prendas del torso de la persona, como vestidos, blusas, camisetas, camisas, chaquetas, etc. Esto es debido a que estas prendas, la holgura o el ajuste dependen de los gustos de cada persona, mientras que al hablar de faldas, shorts, caprits, pantalones, es recomendable el uso del sistema de tallas en números. Porque se requiere de mayor exactitud en sus medidas. En nuestro canal de MaxiGin encontrarás otros vídeos sobre tallas y medidas de pantalones, mientras que hoy, este vídeo, te hablamos de tallas en letras, porque para pantalones también se usa este sistema. Además, para que te sirva como cultura general, ya que muy pocas personas lo dominan. Ya entrando en tema, sabemos que este sistema de tallas en letras está basado en la contextura física de la persona. En los países de habla inglesa, a las personas las conocen por su contextura como small, medium, large, extra large. De ahí salen las letras iniciales S, M, L, X, L. Entonces, aplicando esto a la ropa sabemos que existen las tallas X, S de extra, small o extra, pequeño. S de small o pequeño, M de medium o mediano, L de large o grande. XL de extra, large o extra, grande, XXL de extra, extra, large o extra, extra, grande, etc. Si te pones a analizar la terminología, te darás cuenta que es un sistema que se presta para la interpretación. Lo que es small o pequeño para mí, puede no serlo para ti. Asimismo, lo que es extra, large o extra, grande para ti, puede no serlo para tu amigo. Ahora bien, lo que nos interesa es conocer las medidas de estas tallas con la cual establecemos las equivalencias en números. Allá vamos, estimado amigo. Formulémonos las siguientes preguntas e intentemos responderlas. ¿A qué talla en número equivale la talla S? ¿Cuánto mide la talla M? ¿Cuál es el pantalón talla L? Pon mucha atención a las respuestas a todas las preguntas relacionadas y comparte este video con tus amigos. Empecemos por la talla para los cuerpos extra pequeños ya en condición de adulto. Esto es la talla XS extra small. Esta talla XS equivale a las tallas 26 y 28, las cuales tienen asimismo 26 y 28 pulgadas de contorno de cintura, respectivamente. La siguiente es la talla S small para persona pequeña. En pantalones equivale a las tallas 30 y 32. Avanzando progresivamente tenemos la talla M medium para cuerpo mediano, siendo sus equivalentes para pantalones las tallas 34 y 36. Tenemos luego la talla L large o grande, abarcando las tallas 38 y 40. Luego vienen las tallas extras, siendo la XL extra large para personas de con textura extra grande. Estas tallas es equivalente a 42 y 44. A continuación, la talla XXL extra extra large para cuerpos bastante grandes, correspondiendo a las tallas 46 y 48. Las tallas continúan con 3XL o triple extra large, equivalentes en números a las tallas 50 y 52. ¿Te habrás dado cuenta que cada talla en letras equivale a dos tallas en números, verdad? Eso es porque entre cada una de las tallas en letras hay 4 pulgadas de diferencia en la medida de contorno de cintura. Mientras que en las tallas basadas en números solo hay 2 pulgadas de diferencia entre talla y talla. Estamos hablándote en pulgadas. Si quieres saber cuánto mide cada talla en centímetros, haz clic en el aviso de arriba. O localiza el video en nuestro canal de MaxiGene y no te olvides de suscribirte. Existen también tallas 4XL, 5XL, 6XL, pero suponemos que te será suficiente con las que te hemos desarrollado. Si necesitas que te especifiquemos las equivalencias de estas últimas tallas, pídenos en los comentarios. Igualmente, si encuentras alguna controversia, deja tus opiniones. Recuerda que te hemos manifestado que es un tema que se presta para las interpretaciones. El canal de MaxiGene se especializa en tratar temas relacionados con tallas y medidas de pantalones. Te invitamos a mirar los diferentes videos subidos y vuélvete un experto en tallas. Este es un tema apropiado para confeccionistas, instructores en temas de costura y moda. Pese a ser de gran importancia, no son tratados con frecuencia, por lo que muy poca gente lo domina. A eso se debe que no hay unanimidad en las tallas ni dentro de un mismo país, mucho menos a nivel internacional. Por último, decirte que estas tallas tienen suficiente soporte, ya que están establecidas en base a las medidas del contorno de cintura. Efectivamente, la talla real estándar tiene estrecha relación con la medida de contorno de cintura. Es así como la talla small es equivalente a las tallas 30 y 32 con contornos de cintura de 30 y 32 pulgadas, respectivamente. Bueno pues, quedas bien instruido. Pronto subiremos más material relacionado con tallas y medidas. No dejes de compartirnos, activar la campanita, dale me gusta y espéranos. Muy pronto estaremos contigo. Hasta entonces. ¡Gracias!